hola qué tal chicos yo soy alex bienvenidos a la diversión bienvenidos señores a una nueva radio en el canal hoy vamos a probar este juego nuevo llamado es más in force y estamos ya iniciando por aquí en el juego vale nos hemos logrado con la cuenta de play store porque requiere conexión a internet se ve que está interesante chicos vamos a ver básicamente de qué se trata por aquí está cargando ok me sale esto versus versus no sé que saludos invocadores y unos a machacar a ese orco y a ese goblin pulsa para continuar arrastra tu dedo en cualquier punto y levántalo para impulsar a tu hora a través del campo de batalla o sea hay direcciones fíjense no sé si no hay que pegamos ahí y ellos rebotan o vale vale perfecto ahora me tocaría a mí entonces con el otro turno del oponente a ver tus heros hacen daño durante tu turno vale pero a perfecto para ganar la partida elimina a todos los héroes de tus enemigos vale vale lo matamos vale la modalidad de juego está muy chévere chicos esto es parecido más o menos a lo que la modalidad que tenía últimamente el uno de los angry views los de arrastrar y que se golpeen las esquinas no venga aplastante acabas de ganar un orbe mágico vale veamos que hay dentro de este orbe pulsa encima de qué es esto orbe aprendí me imagino que es como los cofres no a ver desbloquear los orbes lleva tiempo afortunadamente este se desbloquea bastante rápido vale solamente 10 segundos ya está démosle a abrir a ver qué me dan tenemos oro tenemos un bárbaro que parece que los puede mejorar de nivel vale felicidades has encontrado un nuevo héroe vamos ahora a probar una batalla vamos 3 contra 3 seguro entre más héroes se ganen pues no genial puedes empezar esta partida vale o sea yo puedo escoger cualquiera no tengo que iniciar con ella bueno entonces vamos a hacer esto así le pegamos y se va para un lado vale estuvo bueno el tiro porque le pegamos y luego le vamos a pegar y lo matamos ves el icono de chat aquí puedes enviar un mensaje a tu oponente en cualquier momento durante la partida a ver de nuevo de aquí en buenas horas eje bueno lo que veo es que no puedo escogerlos a ver a no no puedo escogerlos a cada uno le toca un turno chicos ahora me toco con este gran duloncito vale y le pegamos acá es decir que no puedo intercalar entre los que yo quiera sino que al parecer a cada uno en un momento le toca su turno entonces eso es muy importante porque tendremos que hacer alguna estrategia por ejemplo mira en este caso no 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 lo veo por aquí a ver si le pegamos aquí quizá rebote no guau guau ya veo en dónde está lo elegante del juego y es en eso o me mataron me mataron una me toco con este a ver yo creo que podemos darle a este está como más más tocadita no vale ahí va bueno le hemos quitado pero no lo hemos matado del todo wow me la pegaba este pero creo que ya prácticamente tenemos ganado esto no no vale aquí con esto tenemos que ganar perfecto creo que ya muere este no no le queda todavía vida a no murieron los dos perfecto vale chicos pues me gusta la verdad la modalidad juego está muy buena sinceramente vale nos hemos ganado otro por acá vamos a empezar a desbloquearlo desbloqueando mire aquí abajo para ver cuánto tiempo falta para desbloquear 10 segundos vamos a ver que nos dan chicos vale vamos a darle a abrir por acá a ver que tenemos oro tenemos un nuevo caballero y vamos a hacer una batalla más todos esos son materiales de tutorial no cada vez que avanzamos al parecer son más por ahora todos esos disparos tienen límite de tiempo ahora empecemos a apuntar a ver ah si mira los disparos tienen límite de tiempo más o menos son 5 segundos que nos dan vale vale creo que podríamos acabar con este chicos vamos a ver hoy no me marre empezaba a darle al de acá a la esquina ok bien a ver si puede darle a este acá sería genial tiene que rebotar eso creo que con ese lo matamos no si perfecto tenemos uno fuera me toco con este vale uff estuvo super no me esperaba esa pegarle con el otro al otro es todo muy buena esa jugada jeje es como el más grande no wow a ver con que me toca vale bien le quitamos bastante vida le falta todavía le queda tiempo eh bien ok es esta que muere ya nos toca con este creo que con este con un golpe a los dos si creo que lo matamos los dos si señor vale son muy buenos chicos ya casi terminamos lo que sería el tutorial no vale vamos a ver ya sabemos que nos dan por aquí un cofrecito desbloqueémoslo a ver que nos dan y nos queda faltando una batalla más de tutorial pero créanme déjenme decirles que está muy chévere chicos el juego la modalidad de juego la gráfica está muy bien y es bastante entretenido vamos a ver que nos dan oro y podemos mejorar podemos mejorarla no excelente has ganado una nueva carta de héroe y ya puedes fortalecer uno de tus héroes vamos allá dice vale tenemos esta para mejorarla necesitamos 10 para fortalecerla así que la fortalecemos vale lo que hace tiene más fuerza y tiene más salud no felicidades tu héroe ahora es más fuerte vamos a continuar con la prueba final vale nos falta uno más la última batalla tutorial tengo yo la duda de saber si si mientras más héroes tengamos pues todos van a estar en batalla no esta bruja es de nivel 2 los héroes de mayor nivel tienen más fuerza y más salud vale entonces podríamos empezar atacándola no pero primero a ver vamos a ver si con ese le pegamos a ella también a ver si vale vale bien acabamos con uno pero hay que entender que entre ellos mismos no se hacen daño o sea si le pegamos con uno al otro como hicimos en este caso no le hice daño a esta bruja vale vale vamos a pegar a la bruja bien la matamos no le queda poco le queda poco vamos a ver cuánto daño me hace bien perfecto deshazamos de esta bruja por aquí perfecto le pegamos a la de arriba también se fue la bruja chicos genial y me queda estos dos a ver agua es que igual también solo por acercarse vale vamos a ver ahí está bien quitamos el grande y nos queda solamente esta calabarita vale bien le toca uff me mató uno vale vamos a ver si puedo hacer esto chicos si vale claro con uno le pegó a otro porque no tenía visibilidad con él pero muy bien le hicimos bien jojojo no le hace mucho eh bien y un solo golpe más y creo que le ganamos chicos ahí está bien ya está más que muerto chicos perfecto hemos acabado las baterías de tutorial aunque pues la verdad aunque la verdad pues no tenía nada de fácil vale ok coloquemos por acá nuestro nombrecito bien y vamos a ver dice ahora vamos a desbloquear el orbe raro mira eso como los cofres cofres normales cofres raros este dice que se demora 8 horas seguro me van a dar gemas para poderlo abrir mira los orbes raros tarda más tiempo en desbloquearse puedes hacerlo más rápido pulsando sobre el orbe exacto y me van a pedir gemas como ya nos habían dado 60 vamos a utilizarlas a ver que me da esto miren unas cartas de esta y tenemos una nueva carta chicos asesino creo que decía no bien por acá tenemos uno nuevo para abrir ya hemos dado eh ser digno ahora puedes competir por trofeos y recompensas con otros jugadores de todo el mundo y avanzar a través de arenas emocionantes la verdad chicos me gusta el juego quizá hagamos un segundo capítulo sinceramente vamos a recoger por acá las hazañas a ver que me dan creo que tiene que haber algunas gemas o algo no a ver recogemos esto sale igual que la royal pero osea es la modalidad en cuanto a gemas y eso no podemos abrir un cofrecito que tenemos por aquí me han dado oro podemos mejorar el caballero vamos a dejar tenemos abriendo ese a ver el caballero lo podemos mejorar míralo aquí está vamos a fortalecerlo vale y ahora si chicos pues vamos a una batalla eh vale me están buscando un oponente chicos esto ya es por lo alto wow chicos casi que no la verdad se demoro bastante en encontrar la partida bueno no se cual empezar atacando todos son nivel 1 pero podemos empezar con este vale 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 vamos a ver le toca el con el grande ok bien ehmm pienso atacar este ah bien vale vale porque es el que tiene nivel 2 es el que más fuerte tiene él vale vale no me alcanzo a tocar bien pegale 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 oh my god si es lo dejo un poco cerca ahí uff dios mio me mataron uno me mataron uno ah no no si si valga me dios vale ahí va casi le matamos ese el chico este está yendo bien eh y estoy intentando atacar este que es nivel 2 porque se supone que es el más fuerte que él tiene vale así que eso es lo que vamos a hacer primero creo que lo matamos ya chicos si perfecto bien 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 pero igual tenemos wow ok vamos a hacer este ahí está eh vamos a darle aquí bien bien hicimos algo de daño oh dios me van a matar la chica esta vale ponle cuidado a ver si podemos hacer esto ahí va para que a ver si ya le pega también sí 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 buen tiro buen tiro perfecto perfecto pero dios tengo dos que ya casi están bien oh madre mía están súper muertos doble muerte vamos a decirle aquí al chico bien jugado vale ee no pues no tengo mucho que hacer la verdad chicos solo me queda un héroe vale dios vamos a ver qué va a hacer eh uf vale no hizo mucho chicos vamos dios mío un golpe más y lo matamos a ese grande chicos todavía estoy a punto de ganarme esto chicos en serio vale vamos que rebote y volverle a pegar no sí lo maté sí perfecto perfecto chicos guau 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 eso está súper emocionante dios mío dios mío un golpe más y ese tipo me mata vale dios no le voy a hacer mucho daño eh pero podemos hacer un buen tiro vamos no dios mío me ganó guau fue buena la partida eh pero tuvo buenas opciones y me ganó sinceramente pero estuvo muy buena la verdad eh pensé que quizá podía haberle ganado porque menos se lo dejé con un con una poca de vida pero está muy bueno chicos está súper bueno juego la modalidad de juego y todo esto vale así que chicos vamos a dejar de momento la review por aquí espero que les haya gustado está súper emocionante recomendable también vamos a ver si seguimos jugando y hacemos un nuevo gameplay más de este juego vale espero que en un próximo capítulo muchas gracias por estar aquí chao chao y y y y y y